Tenemos ya aquí listo el bando, se anda pegando por ahí, entregando las diferentes instituciones y de entrada decimos si hay, independientemente de los conflictos laborales sindicales de los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Educación. En las actividades propias aquí en el municipio nunca hemos tenido problema, de hecho en el bando se incluyeron las escuelas que asistieron a la Junta de Preparación del mismo. Son 39 instituciones, de hecho si te recordarás por ahí estaban 29 en la reunión y luego se fueron agregando las otras 10. El arranque es ahí de la plazoleta Venustiano Carranza, el día 24 como te decía, arrancamos a las 9.30 de la mañana y bueno, ahí haríamos una petición a fin de evitar cortes de tránsito innecesarios. En los desfiles anteriores habíamos dispuesto que los contingentes se pusieran ahí de donde hace triángulo la plazoleta donde está el monumento a Venustiano Carranza hacia Mariano Jiménez rumbo al Mercado de Abastos. No son necesarios los cortes de tránsito, vamos a procurar que todos los contingentes se coloquen por Pino Suárez.